Luego de tanto tiempo volvemos con los vídeos de Bullet Echo Esta vez le traemos lo que es una equipación básica de Bastion Que muchísimo, muchísimo me lo han pedido Y aquí les traigo esta a continuación ¿Por qué tengo esta combinación de equipamientos básicos? Bueno, ya que obviamente hay muchas personas iniciando Como todos sabemos en este juego Y no todos tienen lo que es los equipamientos originales Aquí les traigo lo que es una nivelación de equipamiento Que le podemos aumentar lo que es su vida máxima Con el chaleco de infantería, la linterna también Que aumentan su capacidad máxima de HP También le ponemos lo que es una bota de corredor Y el puño de matón para que aumenta un poco el daño Le ponemos con lo que es el ojo, este ojo y este puño Porque reduce lo que es la dispersión y recarga más rápido O sea, al recoger las municiones Y el ojo lo que te da un poco de visión Así también como reduce el ruido al correr Y sin más Empecemos Antes de iniciar la partida Los tips que les puedo recomendar al jugar con Bastion Es que siempre jueguen al borde de la zona Ya que por la parte de atrás los tanques son muy, muy débiles Igual que por los laterales También que el giro de Bastion De lo que es igual los tanques Es un poco lento Eso depende de cada personaje También otro tips y recomendación que les doy Que al curarse Se curen en una parte que sea como un cuarto Algo cerrado Que no tenga que estar cuidándote De que no me van a caer por la espalda No, si me entiendes Si no, solamente puro por el frente Y ahora sí Comencemos Marvin Devine Jordan Let's give them what they want I'm on a mission I'm focusing on my vision Never see competition Cause all I know is I'm winning Always knew I was different I knew it's just the beginning I told them they never listen But now they see that I'm gifted I'm really glutting the work Whisking for my reward Put my feet in the dirt And knock some water for soil Eating parlance for dinner I'm screaming, I'll give me more I know my future is fighting That's why I gotta endure Getting hot now I was patient I was waiting Now it's finally my turn You ain't know You gon' learn You don't eat, you gon' starve That's the reason Every season I'ma keep on going hard When I'm breathing Have a reason to keep working for it all Got a family to feed I gotta be there when they call I want the house With the lake With the gates and the cars Run the wraith With the stars Have it all before I'm gone I want it all before I'm gone Keep on grinding till the morning If you're sleeping on me Keep on snoring I want it all before I'm gone I want it all before I'm gone Bueno chicos Ahí vieron esta nueva equipación Es muy útil Pero solo para rey de la montaña También puede ser para Battle Royale Pero si me preguntan Recomiendan a Bastion Para jugarlo actualmente Está en el meta Y yo no recomiendo jugarlo Bueno a menos que sean jugadores Que estén iniciando Que es muy bueno Si al subir copas Pero hasta un cierto punto Espero que te guste el video Amigos Ya sabes No olvides suscribirte Compartir Y dejar tu like Nos vemos en la próxima Hasta la próxima La próxima Chau